A veces terribles beneficios engendran fantásticas oportunidades, eso al menos considera Jim Cramey, afamado inversor de Wall Street y experto de CNBC, quien señala además que la bolsa vive ahora uno de esos momentos. El conductor de Mad Money pone como ejemplo Google y nos dice que el descenso del título en los días siguientes a presentar unos mediocre resultados representa una oportunidad importante para los inversores. Reflexiona Cramey que la mayoría de las empresas proporcionan un out sobre sus resultados, sin embargo Google es un ave rara y no da pistas. Este analista considera que Google es más un reflejo de la incapacidad de la comunidad de analistas para desarrollar las previsiones precisas de lo que es un referéndum sobre el estado real de los negocios de la compañía. Dice por tanto que en estos casos es momento de comprar y tener paciencia, debemos tener una visión más a largo plazo, afirma. La pregunta que nos hacemos en Bolsamanía hoy es si podemos aplicar esta teoría a los resultados que conoceremos la próxima semana de BVA, Santander, Iberdrola, entre otras compañías y debemos aprovechar para comprar o no es nuestra duda. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la próxima semana. Gracias. Gracias.